el ingeniero cheo domingue apoyando el team sur sea domingo cómo te sientes esta noche aquí apoyando el team sur en su primera aparición ganó por los cabos ahora para la segunda y de seguro que también va a ser el ánimo del equipo del team sur ya acaban del ánimo de estos muchachos son está motivado está en esto que es lo importante el movimiento del deporte aquí en esperanza un mensajito a los muchachos de los vicios como dicen siempre que en el deporte que está la salud y que tiene mente sana que se preocupen con seguir practicando y por seguir jugando y este entretenimiento es muy bueno para la salud y para la mente ahí estuvo la palabra de chao domingue apoyando el team sur felicidades chao domingue todo tenemos